La institución educativa Braulio Mejía le pide al municipio de Sonzón que le devuelva el Prado, que le fue retirado para construir allí el proyecto Sacúdete, el cual no se llevó a cabo. Según el Centro Educativo, actualmente no pueden acceder a él. Después que el municipio desenglobara el Prado para postular el terreno ante el Ministerio del Interior para la Construcción del Proyecto Sacúdete, la entidad nacional recomendó al municipio no construir el proyecto en ese sitio. En diciembre del año inmediatamente anterior, el Ministerio del Interior devolvió el proyecto al municipio, diciéndole que por favor lo hiciera en otra parte, porque la comunidad de Braulio Mejía estaba sumamente inconforme en realizar este proyecto en el Prado. Es así que entonces el municipio está realizando este proyecto en otra parte del municipio, pero el municipio desenglobó el Prado de la escritura que tenía inicialmente en el colegio. Nosotros hoy queremos que esa escritura, que este terreno vuelva a la escritura inicial del Braulio Mejía. Para ello entonces hemos iniciado una acción popular que ya está haciendo sus efectos en un juzgado del municipio de Medellín. Los docentes manifiestan que ante el vacío legal donde el Prado ya no es parte de la institución, no se puede utilizar por parte de la comunidad educativa. Pero aún persiste la preocupación por parte de nosotros, la comunidad educativa, porque legalmente el Prado no ha vuelto a manos de la institución. Por tanto, pues seguimos viendo nuestro Prado como algo ajeno a nosotros. Bueno, uno de los riesgos más grandes sería entonces que al nosotros sacar estudiantes a un espacio que no pertenece a la institución, pues estaríamos haciendo algo llamado una salida pedagógica. Y para eso necesitaríamos una especie de póliza que cubra cualquier accidente que tengan los estudiantes al estar en la parte externa de la institución. El Prado del colegio, pues creo que es muy importante conservarlo, ya que en él se desarrollan actividades tanto lúdicas como pedagógicas. Creo que son muy necesarias, pues más que todo para primaria, ya que los profesores aquí ayudan con los niños, pues llevan procesos de desarrollo. Con nosotros, pues ya los estudiantes de mayores grados, también creo que es muy necesario, ya que pues estar todo el día en un aula encerrado, todo el día en el colegio. Entonces creo, pues es muy necesario este espacio de esparcimiento, porque aquí salimos al Prado y es como salir del mismo ambiente, de estar todo el día encerrado, de como de cambiar por un ratico, así sea en el descanso. Entonces, sí, sería muy importante conservarlo. Por ahora se espera la respuesta por parte de un juez de la República, a quien el Braulio Mejía elevó la solicitud para que el municipio de Sonzón vuelva y le escriture el Prado a la institución educativa Braulio Mejía.